Hola, 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 hola. Mujeres, llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están? Ay, mujeres, estamos en el reto y es el día número dos del reto de 45 días. Día número dos. Este me quedó, bueno. Ay, ayúdame, señor. ¿Dónde estoy? Muchachas, me perdí. Día número dos del reto de 45 días, donde estamos hablando del taller online de los cuatro códigos ocultos del ATN. Ay, ese tema está muy interesante, mujeres. Bueno, ¿cuál es el título de la obra de hoy? La ley de la sincronía. La mujer del futuro sabe que la ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. Este es el tema que vamos a trabajar hoy en este reto de 45 días, donde estamos aprendiendo los cuatro códigos secretos del ADN, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, vamos a empezar, obviamente, como siempre, como siempre lo estamos haciendo, con este reto, como este, no quiero que me interrumpan. Vamos a trabajar este libro, es el que estamos haciendo en este momento, este es como esa guía, esa guía que estamos utilizando, el libro lo puedes conseguir en Amazon, o también lo puedes conseguir en México, está físicamente, o aquí en Estados Unidos, me dices, yo te lo envío, y trabajamos. ¿Rito? Bueno. Vamos a leer, otra cosa, no veo el link, aquí está el link, muchachas, aquí está el link, aquí está, aquí está el link, que no ven el link. Ya lo vieron, mujeres, aquí está el link, mírenlo, ¿ya lo vieron? Perfecto. Yo quisiera empezar y ser muy concreta desde el principio, pero muchachas, la verdad es que esto es un proceso, y pa, 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 pa. Ay, señor. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto, hola, Luz, ¿cómo está mi Luz? Estábamos, estábamos aquí, en este preciso momento, la sincronía. Voy a leer, respire profundo y lea. Bueno, principio en las sincronías. Mujeres, todo es información, no se le olvide, usted es información. Tu ADN, mujer, es como un código sagrado, tú eres un código sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. ¡Qué maravilla! Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí, mujeres? Nos vamos a sincronizar con la verdadera esencia de nuestro ser. ¿Dónde está? ¿Qué hice yo el cuadro? ¿Qué hice yo ayer, mi libro? Día número 2, este fue el día número 1, ahorita vamos a hacer un resumen y primero voy a leer. Entonces, tenemos que entender que hay un principio que es el principio de las sincronías, esa parte es la que tenemos que trabajar hoy. Hay un principio y son el principio de las sincronías, hoy es el día número 2, y voy a escribir, trajo el cuaderno, el lapicero, día número 2, día número 2. La mujer del futuro sabe que la ley, la ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. Perfecto. Entonces, la ley de la sincronía depende de tu frecuencia y tu vibración. Entonces, ¿qué vamos a trabajar nosotras? Vamos a trabajar la frecuencia. ¿En qué frecuencia y vibración andas? ¿Cuál es tu vibración? ¿Cuál es tu frecuencia? Y vamos a, obviamente, en este reto de 45 días, vamos a trabajar, ¿qué es frecuencia? ¿Qué es vibración? ¿Para qué sirve la frecuencia? ¿Para qué sirve la vibración? ¿Dónde se usa la frecuencia? ¿Dónde se usa la vibración? ¿Cómo se usa la frecuencia? ¿Cómo se usa la vibración? O sea, vamos a aprender con el detalle de eso, lo que es frecuencia y lo que es vibración. Esas palabras van involucradas en esos cuatro códigos secretos. Entonces, el universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de traer a la realidad tus sueños. Entonces, ¿para qué nosotros estamos aprendiendo esos cuatro códigos secretos ocultos en el ADN? ¿Para qué? Tiene que haber una respuesta. Porque el cerebro lo que necesita es una explicación. Y yo quiero saber para qué me estoy educando. ¿Para qué quiero crecer? ¿Para qué? Entonces, es para traer a la realidad hay unos sueños, hay unos deseos, hay unas intenciones. Y yo quiero traer esos deseos, esas intenciones, quiero traerlas aquí a la Tierra. Y no que se quede en el aire, sino materializar. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo? Nos estamos reprogramando para poder aterrizar y poner los pies en la Tierra. El universo hará lo disponible, lo disponible, hará disponible lugares, circunstancias, momentos que estarán mejor coordinados con la información que has provisto a nivel vibratorio. Para que suceda, esto es básico, estar atento a las señales y al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prestar atención. Atención. Vamos a poner esa palabra, atención. Prestar atención en el presente. Gente, mujeres, tenemos que estar aquí, en el aquí, en el ahora. Atención en el presente. Es muy importante. Si nosotras no prestamos atención en el presente, ¿cómo vamos a hacer para realizar y materializar nuestros sueños? A la final, todo esto, muchachas, es para que usted pueda materializar sus sueños. Hay un plan divino. Hay un plan que Dios tiene para usted. A usted se le olvidó. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a materializar. Como dije anteriormente, prestar atención en el presente. Y aquí vamos a trabajar mucho también, muchachas, esas nueve variables que no se les puede olvidar. Nueve variables que ya nos aprendimos en los retos anteriores. Y esas nueve variables son, escriba, primero, ¿cuál es la intención? Segundo, prestar atención. Tercero, observar. Cuarto, tomar una decisión. Quinto, tener la voluntad. Sexto, tener disciplina. Séptimo, tener energía. Octavo, tener acción. Y quinto, y noveno, tener una bendición. Entonces, nosotras vamos a aplicar en el día de hoy, en el presente, el presente es igual a la rutina diaria. Quien no utilice la rutina diaria para hacer lo que tiene que hacer, está fuera de contexto. Si usted no utiliza la rutina diaria, el presente, entonces usted nunca va a lograr sus sueños. Porque la mente es una cosa. Y esos códigos secretos, esos cuatro códigos secretos que están ocultos en el ADN tienen que trabajarse para poder materializar. Me está sucediendo algo raro. Mira cómo he cambiado de enfoque, tanto mi nivel personal como profesional. A veces me pierdo en los planes. Tiendo a ir al pasado. A lo que hacía antes. Maribel, hola Imelda, aquí presente, de nuevo. Ya me encantan estos en vivos. Y lo que dices, ya que hay muchas cosas detrás en mi vida y que trato de aplicar a mi vida, aunque me equivoque, siempre trato de empezar de nuevo y cada vez mejor. Exactamente. Así es. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Oh, my God. Bueno. Vamos a ir. Voy a terminar acá de leer. Si yo te preguntara, entonces, como dije anteriormente, la intención, ¿cuál es su intención durante el día? Usted, ¿a qué se levanta? Usted, ¿a qué abre los ojos? ¿A qué abre los ojos? ¿A qué está? ¿Para qué está usted aquí? ¿Cuál es su intención? Y la intención, muchachas, vamos a empezar a hacer. Yo tengo una fórmula. Voy a hacer la fórmula 4x4x4. ¿Cómo les parece esa fórmula? Fórmula 4x4x4. Maribel, nos va a enredar más de lo que nos ha enredado. Sí, mi amor, las voy a enredar porque necesitamos materializar nuestros sueños, nuestros deseos y el plan divino que Dios nos dio. Y nosotras tenemos un plan divino, nosotras tenemos en el ADN una genética única. Y lo que vino a hacer Luz, no lo hace sino Luz. Y lo que vino a hacer María Inmelda, no lo hace sino María Inmelda. Y lo que vino a hacer Ana María, no lo hace sino Ana María. Y lo que vino a hacer Luisa, no lo hace sino Luisa. Y lo que vino a hacer Estela, no lo hace sino Estela. Aquí, cada una es única, porque no hay una huella digital igual a esta que hay acá en este momento. Entonces, yo tengo que trabajar con esos cuatro códigos secretos. Entonces, vamos a trabajar la fórmula del 4x4x4. María Inmelda, ¿y cuál es? Tranquila, no se me asuste. Lo vamos a ver. Vamos a trabajar los principios de sincronía. Hoy estamos trabajando los principios de las sincronías. Y vamos a ir aprendiendo todo por códigos. Entonces, dijimos, vamos a aprender cuatro códigos secretos del ADN. Esos cuatro códigos se me van a convertir en cuatro por cuatro por cuatro. Y María Inmelda, ¿de dónde hago tanto cuatro? Usted no se me preocupe. Usted tranquila. Vamos por pasos. Entonces, dice, como lo dije anteriormente, la intención es para el futuro. La intención, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es su intención, Sandra? ¿Cuál es su intención, Luisa? ¿Cuál es su intención, Ana María? ¿Cuál es su intención? Y habíamos hablado en retos anteriores, ¿qué intención era para el futuro? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que yo quiero en el futuro? La intención es para el futuro. Entonces, vamos a ir, vamos a poner uno, dos, tres y cuatro. Cuatro códigos. ¿Cuáles son los que hablamos ayer? ¿Se acuerdan de los que hablamos ayer? Si no se acuerda, entonces vamos a hacer un ejercicio para que usted se acuerde. Pero primero voy a terminar de leer, porque vamos a ir involucrando variables a la fórmula, y la fórmula la vamos a ir descifrando paso a paso. No es una fórmula como dos por dos, cuatro, no. Es cuatro por cuatro por cuatro, pero vamos por pasos, y aprendiendo a codificar y a develar esos secretos, pero paso por paso. Entonces, no se me angustie, respire profundo, tome agua. Ahora, que aquí vamos a ir aprendiendo. Entonces dice, como dije anteriormente, la intención es para el futuro. La intención es para el futuro. Perfecto, voy a poner por aquí la palabra futuro. Listo. La atención es para el presente. Atención, entonces la atención es para el presente. Perfecto. Mira, ahí voy amarrando cositas. Deja, y la herramienta clave es la rutina diaria. O sea, en la rutina diaria es el secreto. ¿Qué haces con tu rutina diaria, muchachas? ¿Qué haces con tu día? El secreto, muchachas, está en la rutina diaria. Si usted aprende a mirar la rutina diaria como el mejor regalo que Dios le dio de 24 horas, usted va a hacer cambios efectivos en su vida. Entonces, si yo te preguntara cómo te va, y contestas con cara de desagrado, aquí en la misma rutina de diario, nada espectacular, todo sigue igual, le digo usted quién es, es una mujer fracasada. Si usted, yo le digo, hola Maribel, ¿cómo te va? Y Maribel me dice, ¿a qué? En la misma rutina, nada espectacular. Usted está grave y está mal. Pero mal es mal. Si esa es su respuesta, usted necesita ayuda. Si esa es su respuesta, usted está en estado de coma. Usted está en depresión. Usted está enferma. Usted está muy mal. Está grave. Porque no puede contestar eso. Aquí, en la misma rutina, la misma historia, pues el mismo marido, el mismo hijo, la misma agua, el mismo vaso, el mismo programa. Qué vida tan aburrida. Qué mujer tan aburrida. Oh, my God. Entonces, no estás viviendo en la percepción del milagro. Mujeres, nosotras necesitamos vivir en la percepción del milagro. Nosotras necesitamos vivir en la percepción del milagro. En la percepción de, tenemos cuatro códigos secretos. ¿Cuáles son? Vamos a persuadir al cerebro. Vamos a decirle a ese cerebro, ¿qué le pasó con la rutina? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está ese que rico me desperté? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo esa mujer? ¿Qué soñaba? ¿Qué se hizo esa mujer que decía, bacana la vida? ¿Dónde está esa mujer? ¿Por qué te apagaste? ¿Por qué te perdiste? Estás muerta en vida, mujer. Entonces, no estás viviendo en la percepción del milagro. Pero si al contrario, decides percibir tu vida como si fuera un milagro, entonces estarías atento, despertarías en las mañanas y dirías, hoy habrá un milagro en mi vida. Tengo infinitas probabilidades, hasta aquí voy a leer, ya terminé, hasta luego, que estén muy bien. Si quieren saber, si quieren saber cómo hacemos el ejercicio, lo hacemos, y si no, yo ya terminé, necesito una respuesta. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? Si me ponen a hacer el ejercicio, lo hacemos, y si no, chao. Entonces, pa' no que me digan. Ya terminé. Ahora desifre usted los cuatro códigos ocultos. Códigos ocultos. Ahora desifre usted el cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro por cuatro. Por cuatro. Y después por cuatro. Y no sé cuántos cuatro van a salir, pero yo ya tengo cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Muchachas, qué emoción. ¿No les parece muy bacano? Todo el día me la he pasado haciendo el ejercicio, pero como no les interesa el ejercicio, entonces yo no lo voy a hacer. Mañana les muestro el ejercicio. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Cuéntenme qué han aprendido hoy. Si me dicen cuál es el ejercicio, lo hacemos. Y si no, usted desifre cuáles son esos cuatro por cuatro por cuatro. La fórmula del cuatro por cuatro. Ve, me gusta ese nombre. ¿Cuál es la fórmula, María Imelda, del cuatro por cuatro? ¿Usted qué aprendió hoy? Empiece a descifrar esos. ¡Ea, de María Sandra, mija! ¡Ea, María Sandra, mija! Casi que no me dice. Bueno, vamos a aprender. Yo hoy aprendí. Es que estoy aprendiendo esta fórmula de los cuatro por cuatro porque la verdad, muchachas, el ejercicio. Eso. Muchachos. Esta camiseta está como rara, este rosado. Que como hace tanto frío, tenía era este saco, pero con este calor que ya me dio, voy. Listo, vamos a hacer el ejercicio. Primera clave. Primer código secreto. ¡Oiga! Se tiene que aprender, mi amor. Cuando uno hace así, y le hace así, ¿qué es eso? Póngale sentido común a sus códigos. Y usted tiene códigos, y el hombre tiene códigos, y todos tenemos código. El primer código secreto, ¿cuál es? Vea que lo estoy haciendo así, como profesora. ¡Profesora! ¡Luz! Cuando yo le haga así, ¡Luz! ¿Cuál es el primer código? Es el cuerpo. Es el cuerpo, sí. Es el cuerpo. Cuerpo. Lo más sagrado. Lo más sagrado que nosotras tenemos, es el cuerpo. Porque sin cuerpo, será muy inteligente, muy brillante, pero aquí en la tierra se necesita tener cuerpo. Será muy angelito, muy divino, muy brillante, pero aquí en la tierra se necesita tener cuerpo. Será muy, 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 pero si no tiene cuerpo, no hace nada. Entonces, mi cuerpo es el vehículo más sagrado que yo puedo tener. Es mi cuerpo, es que mi cuerpo, es que mi cuerpo es divino. ¿Qué le hace que tengo 54 años? ¿Qué le hace que sea menopáusica? ¿Qué le hace que sea mueca? ¿Qué le hace que esté mueca? No importa. Cuando aplaudo, me da energía. Me despierta la mente, pero el cuerpo, sin el cuerpo no hay mente. Sin el cuerpo no hay corazón. Y sin el cuerpo no hay alma. ¿Dónde está el alma? El alma de mi mamá ya no sé dónde está, porque ella ya no tiene cuerpo. El espíritu no sé dónde está, porque ella no tiene cuerpo. Entonces, primer punto. Así me lo aprendí. Este es mi cuerpo. Eso, tengo un cuerpo. Bravo. Bravo. Usted sabe que es un alma sin cuerpo. Usted sabe que es un alma sin cuerpo. Pues sí tendrá mucha alma, pero no tiene cuerpo, mi amor. Será muy espíritu y muy demonio maligno, pero usted no tiene cuerpo. Y yo sí tengo cuerpo. Gracias, padre. I love you so much. Gracias por ese cuerpo que tengo. Es que yo no sé cuándo se nos perdió la vida. Buscando el cuerpo, mirando el cuerpo de quién. Es que mi cuerpo es sagrado. Es que más, es que como este cuerpo no hay. Es único. No hay nadie que tenga este cuerpo. Nadie. feo, bonito, gordo, flaco, joven, viejo, chiquito, alto, boquineto, como sea. Pero tengo un cuerpo. Y como soy un cuerpo, tengo un privilegio. Entonces, el primero lo entendí así, porque yo le puse sentido común. Y yo dije, bueno, ¿qué es primero? ¿La mente? No, porque si yo no tengo cuerpo, ¿dónde está la mente? ¿Son espíritus malignos? ¿Dónde están los espíritus malignos? ¿Usted los ve? No. Ellos quieren robarle la mente a usted. Ellos se quieren apoderar de su mente. Por eso los humanos somos tan apetecidos. Porque hay una senda, hay un poco de espíritus por ahí rodando, que se quedaron sin cuerpo y después se murieron. Y después se desaparecieron y dijeron, ¿y dónde está mi cuerpo? Vamos a meternosle al cuerpo de Luisa. Metámonosle al cuerpo de luz. Y hagamos cosas con ella. Y hay una pelea. ¿Sabe cuál es la pelea más grande, la batalla más grande a nivel espiritual, muchachas? Este cuerpo. Yo nunca había visto que mi cuerpo era tan malioso. Y uno es que, ay, no, qué pereza, es que yo ya con 54 años, menopáusica. No, ay, como estoy de vieja, no, ay, qué aburrición, ay, no, qué pereza. Pues no, la misma rutina, querida. Aquí, ay, no, con esta más aburrida. Ay, no, pues tan aburrida. No, pues que, no, no, aquí, aquí no hay nada que hacer. Esto ya se acabó. Ya esto se acabó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una mujer que diga eso es una mujer ignorante, bruta. Ya no se está diciendo bruta, Marimenda. Pero es que la verdad, la peor ignorancia, el peor sufrimiento es la ignorancia. Es más cara la ignorancia que la educación. Una mujer educada, le preguntan, ¿cómo estás? Y le dice, súper bien. Feliz. Tengo un cuerpo. ¿En serio? Y te van a decir, ay, pero mira, está tan ridícula. Bien gorda y bien marrana. Bien vieja y bien fea. Bien flaca y bien sin nalga. Eso es para los ignorantes, mi amor. Qué tan bacano, ¿no? Ay, es que no, yo no sé por qué no valoran el cuerpo. Qué pecado esas niñas. Esas niñas que están buscando el ideal, esas niñas que están buscando el cuerpo perfecto. Muchachas, esperen, yo traigo el agua, porque es que esto se está poniendo bueno. ¿Cómo les está pareciendo el tema? Cuéntenme qué han aprendido hasta ahorita. Déjenme, yo voy, traigo el agua. ¿Qué? 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 Yo tengo un cuerpo. Qué bueno no ser así, ¿sí o no, muchachas? Muchachas, tenemos un cuerpo. La, 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 la. Ay, mija, hay una batalla espiritual por mi cuerpo que ustedes no saben, ustedes no saben, ustedes no saben. Todos los espíritus quieren mi cuerpo. Entonces, primer código que está impreso en el ADN. Si yo no tengo cuerpo, ¿tengo ADN? No. Si yo no, no tengo, si yo no tengo cuerpo, ¿tengo mente? No. Si yo no tengo cuerpo, ¿tengo corazón? No. Si yo tengo, si no tengo cuerpo, ¿tengo alma? No. Entonces, ¿qué es más importante? Sin el cuerpo, sin el cuerpo no existiría lo otro. Primer código secreto, dijimos que es el, con la mano, ya cuando yo lo haga, haga así, usted mismo dice el cuerpo. Somos niñas chiquitas. ¿Qué es lo más lindo que tiene Ana María? El cuerpo. ¡Qué belleza de muñeca! El cuerpo. ¿Qué es lo más lindo que tiene luz? El cuerpo. Ok. Hola, Luisa hermosa, ¿qué es lo más lindo que tiene el cuerpo? ¿Qué es lo más lindo que llegó aquí? El cuerpo. Listo. Segundo, para mi entendimiento, estoy hablando desde mi entendimiento, no estoy hablando desde el entendimiento de otra persona, sino desde mi entendimiento. Porque es que he estado haciendo un ejercicio y yo, entonces, ¿cuál es la fórmula? 4 por 4 por 4. Ok, 4. Entonces, el 4, ¿cuál es? Primero, tengo que tener un cuerpo para poderlo tocar, materializar. Si usted no tiene cuerpo, no tiene mente, mi amor. Por eso es que hay una lucha y por eso es que los espíritus malignos se quieren apoderar de su mente. Porque si le controlan la mente, le controlan el cuerpo y ellos no aprovecharon el cuerpo y ahora están ahí rondando para que nosotras hagamos lo que el espíritu maligno quiere. Y qué pena me da, pero a mí me dio Dios un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y este cuerpo es mío y nadie me lo quita. Ay, tan bueno uno llegar a entender esa belleza de cuerpo. Ay, no, es que yo no soy bonita. Ay, es que mi pelo no es largo. Ay, pero es que yo estoy arrugada. Ay, no, qué ignorancia. Qué ignorancia, señor. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, tengo un cuerpo. ¿Qué tengo? Tengo una mente. Y no sé de tan duro en la cabeza, María Imelda, pero yo tengo una mente. Esto es la mente. Entonces, otro código oculto. ¿Cuál es? La mente lo voy a poner con azul. ¿Por qué azul? Porque sí, porque me gusta el azul. María Imelda, ¿y qué color le puso al cuerpo? Le puse naranja. ¿Por qué? Porque me gusta el naranja. Hola, Alicia. ¿Cómo está mi Alicia hermosa? ¿Cuánto hace que no venía Alicia? ¿Cuál es el otro? Cuerpo, mente. Yo tengo un corazón. Corazón, corazón. Me voy a poner al corazón. Ese sería mi tercero. Tercero. Cuerpo, mente, corazón. Y lo voy a poner rojo. ¿Por qué rojo? No me pregunte por qué. Pues porque yo me imagino que en el corazón es el banco de la sangre. Porque me imagino que el corazón es rojo porque bombea la sangre. Porque es el que hace los palpitan del corazón. Y porque la sangre es roja. Y entonces mis venas todas van al corazón. Y ahí palpita el corazón. No sé. Me imagino. Me imagino. ¿Por qué es azul? Porque me imagino que la mente está aquí arriba. Y que cuando uno mira para arriba ve azul. Por eso. Y por qué el cuerpo... De este color. Por qué el cuerpo de este color. ¿Verdad? ¿Ustedes por qué creen que el cuerpo es naranja? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Qué voy a...? ¿Ya acabó? No, no he acabado. Yo le pasé el taller. Yo lo vi. Yo lo vi desde el principio. Ah, entonces aquí estoy. Yo no lo he terminado. Ah. No lo he terminado. ¿Eh? Antes fue que se me apague el celular. Y sí que había recabado. No, señor. Ok. Entonces... Bueno, entonces... ¿Por qué naranjado? No sé. Pregúntese. Le dejo de tarea. ¿Por qué naranjado? Y... El alma la va a poner café. ¿Y por qué la va a poner café María Imelda, el alma? ¡Eh! No sé. Yo tampoco sé. No me pregunte que estos son códigos secretos que vamos a ir descifrando en el día a día. María Imelda, ¿cuál es la fórmula secreta? Todavía no. Tampoco sé. ¿Yo qué voy a saber? Si yo apenas estoy bregando a entender nada más estos cuatro. Después hacemos la fórmula secreta porque tampoco la sé. Es que es tan secreta que no la sé. Y todos los días estoy entendiendo. Primero, entiendo que tengo una mente. Entonces, tengo una mente. Segundo, tengo un corazón. Tengo un corazón. Tengo que entender que tengo un cuerpo. Porque si no tengo cuerpo, ¿cómo tengo mente y corazón? Y tengo que tener un alma porque es la que vive en este cuerpo. Porque el alma sin cuerpo no sepa a dónde va. Entonces, esta sería la fórmula. Estos son los primeros cuatro. Muchachas, ¿cómo les pareció el ejercicio? Cuéntenme, ¿cómo les pareció el ejercicio? Luz, ¿cómo te pareció el ejercicio? Luisa, Joana, ¿cómo te pareció el ejercicio? Mi papá estaba aquí y se le cayó el celular. Mujeres, bueno, ¿cómo les pareció? Entonces, hoy vamos a dejar ahí. Durante los 45 días vamos a entender esa fórmula. Cuatro por cuatro por cuatro. ¿Y de dónde sacó esa fórmula? No sé. Tampoco sé cuál es. Usted tranquila. Vamos por partes. Hoy lo importante es que nos dimos cuenta. Que tengo un cuerpo. Y entonces es de este color. El cuerpo. Tengo una mente que es aquí arriba. Que la tengo acá. Y le puse azul porque pienso que es azul. Porque sí. En rojo porque tengo un corazón. Porque mi corazón late. Y bombea. Y es el banco de la sangre. Y tengo un alma. Y pienso que es café. Porque el alma es la que quiere experimentar. Aquí en la tierra. El alma quiere tener una experiencia. Quiere vivir aquí en la tierra. El alma quiere experimentar. Quiere venir a ver qué es lo que hay aquí en la tierra. Que le dan a uno tan bueno. Profe, me perdí en los tres. Ok, mire. Primero es el cuerpo. Así. Cuerpo. Mente. Corazón. Y alma. Y el alma lo voy a poner con un abrazo. Así. Cuerpo. Mente. Corazón. Y alma. Esos fueron los cuatro colores que a mí. me identifiqué con ellos. Porque le puse sentido común a esos colores. Porque le puse sentido común a la prioridad. Sin cuerpo. No hay mente. No hay corazón. Y no hay alma. Entonces, ese es, ese es, ese es el, ese es luz. ¿Te quedó claro? Bueno. Luego vamos a juntar estos cuatro con los otros cuatro y con otros cuatro. Y entonces esos son un poco de códigos ocultos que nosotros vamos a ir entendiendo. Pero que si empezamos a valorarlos, empezamos a valorar estos cuatro primeros códigos y a entenderlos, vamos a entender el principio de sincronía. Vamos a entender la ley de la sincronía. Depende de la frecuencia y la vibración. Porque estos cuatro tienen una frecuencia y tienen una vibración. Y hay que entender cómo funciona esa frecuencia y esa vibración. Bueno. Esto fue lo que, ¿cómo les pareció el ejercicio? Ya lo escribieron todas. Muchachas. Sí, lo escribieron. Listo. Perfecto. Hola, Raiza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mujeres hermosas, esto fue lo que aprendí hoy. Escríbeme qué aprendiste hoy. Raiza dice, el color naranja simboliza lo que se, lo que, lo que se legaría diversión, positividad, positividad, estimulación, estimula la credibilidad y nos aporta fuerza y energía. A mí me fascina ese color. Cuando me casé, todas las decoraciones y vestidos de las damas fue naranja. Tenemos que aprender a codificar los colores, muchachas, porque esto nos va a ayudar muchísimo. A veces somos muy corazón, no, nosotras, esto es un 25%, esto es un 25%, esto es un 25%, esto es un 25% y esto un 25%. El corazón no es el 100%, pero sin corazón no late el corazón, no se mueve la sangre, se murió la María Imelda. Pero sin mente, tiene Alzheimer, se le perdió la mente, se perdió, tiene esquizofrenia, se le perdió. Y sin el cuerpo, perdón, el cuerpo es el alma, no hacemos nada, todos son parte integral, cada uno es un 25%, muchachas. No podemos ser 100% esto, no podemos ser 100% esto, no podemos ser 100% esto, ni esto, somos integrales. Y esto, tenemos que entender que tiene que haber una ley de la sincronía, que ese es el título de hoy. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y depende de la vibración. Pero esto lo vamos a ir trabajando por partes, vamos a ir trabajándolo por partes. Bueno, ya cierro con esto, escríbanme qué aprendieron. Ayer hicimos este dibujo, yo sé que para el que no lo vio es un poquito complicado, pero quiero explicarlo hoy ya para cerrar, para que vamos uniendo neuronas y para que vamos entendiendo cómo es que funciona esto. Primero entiendo que un cuerpo es como una cruz. Y me dibujé ahí dentro de ese cuerpo porque quiero entender que cada uno tiene su cruz y cada uno lo tiene que cargar. Y Jesús tan inteligente dijo, coge tu cruz y sígueme. Él no le carga la cruz a nadie, cada una tiene una cruz, que es su propio cuerpo, que es su propia vida. Luego, ese cuerpo tiene un corazón y le puse el sentido común a aquí, está al lado izquierdo. Lógicamente el cuaderno queda a este lado. Tengo una mente que es aquí arriba, tengo un alma que es la que quiere experimentar y es aquí, está aquí abajo, la que experimenta. Y existe un futuro y existe un pasado. Hicimos el cono del futuro y del pasado. Y esto resultó como en una quinta dimensión, en fin. Esto ya es multidimensional. Ya no fuimos para otra dimensión. Aquí hay varias dimensiones. La verdad es que la mente lineal no lo entiende, pero aquí hay varias dimensiones. Besitos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Mañana seguimos. Y hoy, ¿qué aprendí? Aprendí que hay una ley de la sincronía y que todo depende de la frecuencia y la vibración. Aprendí, vuelvo y repaso, tengo un cuerpo. Este cuerpo tiene una mente, tiene un corazón y tiene una alma. Y aprendí un ejercicio con que identificar el cuerpo, el alma, el corazón y la mente. Esos fueron los cuatro colores que aprendí hoy. Y sé que hay una fórmula mágica que es 4x4x4, pero en el día a día, en el reto, vamos a ir descifrando esos códigos. Y lo más importante es que usted vaya descifrando también. Obviamente, cada una va a tener diferentes códigos. Que fíjense y verá lo que ayer cada una escribió y escribimos cosas diferentes. Pero obviamente vamos a ir aprendiendo. Entonces, bueno, acuérdense que también aprendimos intención es una cosa, atención es otra cosa, observación es otra cosa, decisión, voluntad, disciplina, energía, acción y bendición. Son nueve variables que las tenemos que utilizar en la rutina diaria. Entonces, vamos a ir aprendiendo cuatro códigos secretos del ADN. Tienen que ir combinados con esas nueve variables aplicándolas en la rutina diaria para que, combinando eso, vamos a poder poner los pies en la tierra y generar un pasado diferente al que hemos venido haciendo y teniendo más control, digamos, de nuestra vida. Pero esto es un proceso donde lo vamos a ir entendiendo paso a paso porque estamos uniendo varias variables. Bueno, mis muñecas hermosas, las dejo que tengo una reunión. Ando de reunión en reunión. Chao. Nos vemos mañana. Pasen la foto, por favor, aquí en el WhatsApp. Ay, les cuento que ayer hubo un mastermind. Estuvo espectacular ese mastermind. Me está rascando, me está picando acá. Tengo, eso es plata. Estuvo muy bueno el mastermind. Las invito a que sean parte del mastermind los días jueves de 8 a 11 de la noche. Es un mastermind donde estamos aprendiendo, digamos, a encontrar esa niña perdida, que está perdida en el laberinto del pasado, que tiene muchos programas de su árbol, que tiene mucha información que no le sirve y que no la deja utilizar su cuerpo, que no la deja utilizar su mente, que no la deja utilizar su corazón y que el alma está teniendo una experiencia muy, muy cruel. Y ya es hora de que rompa con esos patrones y genere nueva información para que ella pueda realmente hacer el plan divino de Dios. Esa es más o menos como la idea de lo que nosotras estamos trabajando. Bueno, mi mujer es hermosa. Las quiero mucho. Chao. Raisa. Ah, bueno, por aquí me escribió. El color azul aporta tranquilidad, expresa fidelidad, confianza, armonía. Exactamente. Así es. Bueno, chao. Bueno, chao.